¡Hola, hola, hola, chicos! ¿Cómo les va? Por aquí les habla Ari Luna y el día de hoy me está acompañando... ¿Quién eres tú? ¡Habla! ¡Yo soy María! ¡Me está acompañando María, chicos! Y vamos a hacer un video súper cool porque vamos a... ¡Marían, cálmate! ¡Ya deja el brazo! ¡Qué tan feliz! Ya veo, chicos. Bueno, el día de hoy le tenemos un súper video especial porque vamos a estar buscando todos los audífonos y orejeras de este universo. ¿Por qué me han estado preguntando, Ari Luna, ¿dónde está tal audífono? ¡Ari Luna, ¿dónde está tal audífono? Pues vamos a hacer un video para que puedan encontrarlos absolutamente todos aquí en el universo de Avatar World y totalmente gratis. ¡Ari Luna, ¿hoy has sentido unos audífonos? ¡Ah, sí! Lo que pasa es que estos específicamente son del paquete cliques y estos sí son pagos. Son pagos. Pero antes de ir a buscar todas estas orejeras y audífonos, vamos a mandar unos súper saluditos para... Gracias, gracias por comentar. Recuerden que si quieren que les mandemos saluditos deben dejar su nombre en los comentarios. Así que comenten, comenten con su nombre si quieren que les mandemos saluditos. Muy bien, María, ¿por dónde vamos a empezar? Yo creo por el de Navidad. Ok, chicos. Hay una orejera increíble de gatito que conseguimos solamente con el paquete de Navidad. Y para los que tienen el paquete de Navidad, hay unos que me han preguntado, ¿Ari Luna, no me aparece el paquete de Navidad? Pues les tengo una noticia. Este paquete fue un gift especial al igual que el de Año Nuevo y el de Halloween solamente en esa temporada. Si lo reclamaste, lo tienes disponible. Pero si no lo has reclamado, ya lo quitaron de la tienda de Avatar World. O si cambiaste para un dispositivo nuevo, pues lamentablemente ya no está. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? Vamos a buscar un regalito. María, necesitamos un regalo. Ay, qué gusto. Acá hay que poner una tarjeta ahí. Podemos poner cualquier cosa, chicos. Ustedes pueden poner cualquier cosa. O sea, vamos a poner unos dulces de Halloween en una caja de Navidad. Ok, chicos. Entonces, con este regalo, vamos a hacer el hack de intercambiar de regalos en Navidad. ¿Recuerdan? Esta caja de regalos tiene un emote que es que tú le entregas un regalo y el otro te da una cajita de regalos. Así intercambiamos, chicos. Entonces, ay, María, me regalaste un Game Boy. ¡Qué genial! Espero que tú me regales una caja más. Ok, chicos. Vamos directo a la tienda kawaii porque allí es donde vamos a encontrar estas orejeras. Muy bien, chicos. Y llegamos aquí. Entonces, vamos a hacer un intercambio de regalos con la cajera de la tienda de ropa kawaii. Un caramelito para unas orejeras. Ok, y aquí está nuestro regalo especial, chicos. Y vamos a abrir el regalito, chicos. Y como ven, aquí están las orejeras de gatito. Díganme si no están increíbles. A mí me encantan. Son geniales. Ok, esta es una de muchas. Esta es la primera. Ok, chicos. Vamos a buscar la siguiente. A ver. ¡Regala, venga! Luego, aquí en la estación de tren conseguimos dos más. La primera es una de unicornio increíble que es el primer regalo que conseguimos aquí, chicos. Aquí tenemos estos audífonos o orejeras, como ustedes le quieran llamar, de unicornio. Y también conseguimos la de conejito verde. ¿La recuerdan? Pero para poder conseguirla necesitamos hacer el truco de la caja de regalos. Y es que salimos de aquí de la estación. Nos vamos a la configuración de nuestro teléfono. Buscamos en el sistema fecha y hora. Y quitamos la configuración automática y colocamos la fecha para el día de mañana. Luego volvemos aquí al juego. Seleccionamos aquí la estación de tren y automáticamente, miren, se ha hackeado la caja de regalos. Y así podemos ir buscando poco a poco todos los regalos de esta caja. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Ya he pedido más o menos unos 20 regalos o 18 regalos. Y he ido abriendo y no me parece. Vamos a ver si me aparece por aquí las orejeras de gatito. Vamos a ver si está por aquí los zapatos. Creo que no me va a salir. Aquí están, chicos. Aquí están los audífonos. Entonces, este, el de unicornios, es el primero. Y las orejeras es el número 18. Así que van a tener que buscarlo con mucha paciencia. Muy bien, y aquí tenemos los primeros tres. Los otros los vamos a conseguir con algunos paquetitos de regalo y paquetes de creador increíbles de aquí, de Avatar World. Entonces, el primero, por supuesto, es el de Ariluna. Ustedes van a ir a la tienda de... La tienda. Y vamos a reclamar un promo code. Por supuesto, el primero que vamos a colocar es el de Lunáticos. Que creo que ya en esta cuenta yo lo reclamé. Porque lo tengo aquí en mi habitación, chicos. Y es mi paquete de Lunáticos. Y tenemos estos audífonos de Diablito que vamos a utilizar. Muy bien, este es el cuarto audífono. Vamos con el siguiente. Marían, ¿cuál es el siguiente? Soy Club. Muy bien, vamos a escribir Toy Club. Este es el de Lisa. Muy bien, chicos. Y aquí conseguimos otros audífonos increíbles que hacen juego con todo este paquete. Muy bien, el siguiente es el de Ellie. Se hace gamer. Entonces, vamos a poner Ellie Gamer. Redimir. Y aquí tenemos unos audífonos, unas orejeras increíbles. ¿Las recuerdas, Marían? Estas que se parecen mucho a los audífonos que ella utiliza de Hello Kitty. ¿Verdad que están increíbles? Digamos cuáles son. Ok, Marían está rápida. El siguiente que vamos a poner es el de Nala con Nalitos. Vamos a redimir. Perfecto. Y aquí también hay unos audífonos geniales. Marían, colócatelos. Ay, qué hermosos. Se parecen a los de Nala. Sí, se parecen muchísimo, pero no son iguales. Ok, aquí tenemos estos que tienen como un diamante. Justo aquí está muy cool, chicos. La mayoría de los audífonos son de gatitos. Gatitos de gato. Me encantan. Estos eran los primeros audífonos que yo utilicé. Están súper cool. Vamos con los siguientes. Muy bien. Hay otro que es el paquete de Rainbow GIF. Vamos a colocar así Rainbow GIF Ready Mead. Todo este paquete de Rainbow tiene unos audífonos geniales de conejito que están súper increíbles. Son estos. Dime si no están súper cool estos, Marían. Parecen de piña. Sí, están geniales. Este me encanta. Vamos a colocar este por acá. Todavía faltan. ¿Dónde están los demás? Los que me encantaron son los de gatitos con orejeras, orejeras y todo eso. Ah, esas son las orejeras de Navidad. Pero también aquí en el centro de tecnología conseguimos estos que están por aquí que son de color. Son parecidos a los que están en el editor de personajes, pero nos vamos a llevar todos estos. Vamos a llevárnoslos todos en una sola casa. Nos llevamos esos que están por acá. Aquí tenemos cuatro colores nuevos y luego tenemos todos los del editor de personajes. Nos vamos a ir al editor súper rápido. Y aquí en la sección de gorras conseguimos estos audífonos que están aquí. Y aquí tenemos de gatito. Y podemos cambiar el color que más nos guste, chicos. Podemos colocarlo marrón, amarillo, verde, en azul. Vamos a colocarlo así como moradito. Vamos a colocarle este. Tenemos estos que están aquí. Le damos ok y miren, aquí tenemos estos de gatito. Cuéntenme en los comentarios, comenta aquí abajo. Y ustedes saben en dónde están otros audífonos parecidos a estos aquí en el universo de Avatar Wars. Si me falta alguno, comenten, comenten que quiero leer. Y luego tenemos estos que son como los que están en la tienda de tecnología que también podemos cambiarlos de color. Podemos ponerle el color que queramos. Vamos a ponerlos así en rojo. Y estos no son iguales a los del centro de tecnología. Como ven, son parecidos. No son iguales, chicos. Muy bien. Marian, creo que tenemos todos. ¿O nos hace falta alguno? No sé. No, ¿será que los otros de Rayón tienen otros de conejito? Creo que no, Marian. Creo que estos son los últimos. Pues aquí tenemos. Vamos a ver cuántos tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce modelos distintos de audífonos aquí en Avatar Wars. Y quince con el tuyo que tienes en el cuello. Perfecto, así es. Y luego también tenemos unas orejeras, pero estas son pagas. Y las encontramos en el paquete de habitación de precisamente de esta casa, chicos. Cuéntenme en los comentarios si ustedes tenían todos estos audífonos. Si descubrieron dónde conseguir cada uno de ellos. Pues aquí les dejé la lista y este video para que los consigan todos y los puedan coleccionar. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok como Ariluna.yt. ¡Adiósito! Los queremos mucho, chicos. Adiós.